Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuándo te amo, cuándo por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre en nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Gracias.